El trabajo que vienen haciendo de una forma seria. ¿La cosa se pone más difícil, don Edwin? Si, la cosa se pone... Esto es un paso importante que hemos dado. Creo que nos toca la Alianza, en realidad va a ser la definición, creo que, dentro de los equipos peruanos. Así que se vienen cosas más difíciles, pero para eso hay que prepararse, seguramente hay que seguir trabajando. Y bueno, así que ahora concentramos en el partido de Alianza Lima. ¿Qué rescata el equipo de Diablo? Bueno, la verdad que creo que... Han dejado un muchacho de juego en la cancha. A pesar de la inferioridad numérica, han podido mantener esos 2 a 0 a favor nuestro, hasta el final, hasta los 90 o 22 minutos de juego. Creo que eso es las ganas que ellos quieren seguir escalando. Quieren seguir escalando en este cuadrangular que tenemos, así que en esta etapa. Así que Dios mediante, pues, hemos podido regalar este triunfo a toda la gente. ¿Te preocupa que en cada fecha haya algún descansado? ¿No le preocupa eso? Sí, lamentablemente estos partidos existen. Los árbitros a veces son muy exigentes. Los árbitros a veces sancionan faltas leves, en fin. Pero lo importante es que se viene sumando y el primer partido en casa y hemos sumado. Y eso es lo importante. Creo que esto es el convivio. Esperemos que esto se siga repitiendo. Los próximos dos partidos que tenemos en casa y que se sigan sumando ya tres.